Vamos a probar snacks. ¿Vos dijiste asiáticos? ¿De Asia? O sea, no sabemos de qué parte de Asia, pero asiáticos. Pero asiáticos. Asiáticos, sí. Vamos a mostrar lo que tenemos para tomar. Tenemos esto, que no tenemos idea de lo que es. Pero ese bichito aparecía en todo. Este bicho, sí. Este bicho estaba en todo lo que es literalmente en snacks, en cosas. Es como el conejo del Nesquik, así famoso. No sabemos qué es. O sea, en un lugar dice drink milk. Drink milk. Acá. Ah, ¿eso es leche? ¿Será leche esto, chat? No creo. Uh, después tenemos esto, que esto no tengo idea que puede llegar a ser. Saquen sus conclusiones, pero esta mierda, no sé lo que es. Parece cerveza. Puede ser algo de uva. No, no es cerveza porque no tiene nada de gas. O sea, es un jugo de algo raro. ¿Y esto? Esta es la marble soda. Marble soda. Esa es la famosa que, tipo, haces y se cae una canica y hace que gasifique. O sea, ahí tiene la canica, básicamente. No enfoca bien, pero ahí se ve. Está volviéndolo acá la cámara. Esto es contexto. Mis papás compraban de esto siempre cuando yo estaba chiquita. Y son gelatinas. Tipo, son gelatinas chiquitas. Y mis papás las compraban siempre cuando yo era muy chiquita, hasta que las descontinuaron en Colombia. Porque un nene se ahogó con una de estas cosas. Entonces me emocioné cuando las vi. En mi casa se comían congeladas, en realidad. Pero a mí me gustan mucho. ¿Con qué quiere arrancar? ¿Arrancamos con los doritos, chat? Sí, eso es retranca, los doritos. Pará, me firmó. Me da miedo. ¿Dorito? No, huele diferente. No es lo mismo. No, huele diferente. Huele diferente. A ver. Bueno, no sé. Calculo que son diferentes. ¿Vos? Son re diferentes. Son más suaves. Son dulces. O sea, son tirando a dulce. Tipo, no son tan salados como nosotros. A ver, no son dulces. Porque si no... Se siente más el sabor de la tortilla. La tortilla es dulce, suena. Pero no... Son como más suavecitos, ¿no? Creo que son casi lo mismo que lo otro, pero más suave. Nada más. O sea... Están ricos. Bueno, están buenos. No le quiero dar puntaje, pero le quiero... Casi tiro toda la mierda. No le quiero dar puntaje, pero le quiero dar puntaje. Puntemos. ¿Puntuamos? Puntíamos. ¿Del 1 al...? 10. Ok. No, al 5. ¿Del 1 al 5? ¿Cuánto le das? 4. Es lo mismo que el otro, literalmente. O sea, no cambian nada. Sí, es como un dorito de los normales, pero sin... Es más, le daría un 3 porque no me sorprendió tanto. Fue como un dorito sin tanto polvo. ¿Querés que agarráramos esto? Sí. ¿Así bajamos los doritos? ¿Me explicas cómo se hace esto? Primero les saco esto, ¿no? Ok. Esto es supuestamente la soda que tiene la pelotita para... Ah, claro. Y con eso le haces presión. Claro, o sea, ahí tiene esta mierda ahí. ¿Ven? Tiene como una pelotita ahí adentro y con esto, tipo haces... ¿Qué apriete nomás? No sé. Me cagué todo. ¿Y ahora? ¿La bola queda ahí? Sí. ¿Y pero qué le da la bola? Gas. ¿En serio? Ay, es muy rara. No sé, ¿qué mierda es esto? Hasta te diría que parece como de... Me sabe a piña. ¿Ven la bola ahí donde quedó, chat? Ahí se ve la bola. Pero no dice, no sé, dice... No. No sabe a Sprite. No, no es de Sprite. No sé qué fruta es esto. Es muy raro, ¿no? ¿Qué hago? ¿La tapo? ¿De pera? No, de pera no es. No, no es de pera. No sé qué es. No sé qué es. ¿Sabe la... A mí me sabe a piña. 13 meses. Como a piña, pero no tan dulce. Ananá. 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 ¿A qué te sabe? Piña. No, ananá. Bueno, cuando va a pedir fresas a la verdurería, lo mira así. O sea, el otro día yo quería ver hasta cuántas veces repetía la palabra fresa y fueron cuatro. Fresitas le dice, fresa. ¿Cómo? Fresitas de la cajita. Fresas, ¿cómo? Frutilla. Ah, me dice. Bueno, le doy un 5. Por la bola, nomás. Le da un 5 por la bola, nomás. Aparte no está tan dulce. No es hostigante. No, no está tan dulce. Yo le doy un 4. No me sorprendió tanto. Esto me llama la atención. 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 Este está re loco. Pero vieron, es el mismo pendejo que está acá. Nada más que con rulos. Con afro. ¿Ves? O sea, es el mismo nada más que acá. Este tipo está re pegado. No sé quién es. Le mando un saludo. Pero está completamente pegado. Tipo, está en todos lados. No sé cómo se hace esto. Vamos a abrirlo. No me gustó lo que dice. ¿Cómo hago para abrir esto? Esto viene de China, flaco. Uh, aturdicha. Ah, la re bajó. No lo puedo creer. Son más gelatinas. No, no, pará, pará, pará. Son gelatinas. Pero abajo de las gelatinas hay polvo. Hay un polvo raro. Que no sé lo que es. ¡Estikers! Este. Pará, mirá esto. No. ¿Qué? ¿Hay que tirar todas? ¿Tirarle el polvo y comer? Miren. ¿Esto es cereal? No, no. ¿Por qué es cereal? Sí, es un tenedor, boludo. Ah, hay que echar el polvo y después todas las gelatinas. Y no hay que tirar la leche entonces. No. ¿Y qué mierda hacemos? Creo que esto se remoja en la leche en polvo y se come así, anda. Para mí también. Es literalmente eso. ¿Y después al final? Sí, claro, mirá. Echa el polvito. Te comes al bichito, untas al bichito y tomas leche. Es así, ¿no? Calculo. O sea, miren. ¿Ves? Es como que tiras el polvo. La gelatina contenta, la gelatina cae en el polvo y después tomas algo que no sé lo que es. Creo que el resto. ¿Será? Voy. Tiremos dos y probamos. Igual que para esta viola. Uh, qué rico. Es como ahí. Ah, un va a estar bueno esto. O sea, es leche en polvo con esta mierda adentro. Ok. ¿Se ve ahí? Saludos del tiempo. Bueno, te lo doy. Sí. ¿Para qué quiero? Le falta agua. ¿Cómo le va a faltar agua? No, no lleva agua, no lleva agua. Toma. Dale. Ah. Como que está rico de sabor. Está re bueno, mano. Está muy rico de sabor, pero la textura me hace mal. No, está re rico. Sí, está rico. La textura... No, no es con agua, boludo. Ni bien tiré, miren, no queda nada de leche. Tipo, se disuelve todo. La textura está muy feda. Es leche, es leche. Pero el sabor está muy rico. Ni bien tirás la cosa, como que se empieza a derretir también. No sé, es re falopa esto. Bueno, voy. Dame. La textura es un 0,2. No, pero está bueno, es un 5. Yo le voy a dar un 5 porque es re raro y está rico. Así que ese le doy un 5 y no sé ni cómo se llama. Bueno, para, quiero probar esto. Tengo mucha curiosidad de lo que es esto, boludo, porque está re raro esto. Está muy raro esto, muy raro. O sea... A ver, traduzcamos. A ver si se puede. Vaca doméstica. No, no. A la ternera la doy vuelta. ¿Qué mierda traduce? ¿Qué le pasa a este tipo? Cuatro vacas, bebida, leche. Bueno, voy a abrirlo. ¿Lo abrimos? ¿Vamos? Silencio. Va. No puedo. O sea, literalmente no puedo. No, es que no hay forma. No hay forma, no hay forma. Dame, dame, dame. Bueno, pero tenés uñas. ¡Es leche! Es leche sola esto. ¿Es leche? Es leche dulce. Es leche dulce. Tipo, es leche normal dulce. Es literalmente color blanco leche, nada más. Ah, no, no es tan blanco igual. Es como... No sé qué sea la... ¿No está feo? No, 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 no. No, no, no. Díganme, sí. Chat, eú. Tira un poquito acá y probamos. Sí, un poquito. Tuca ahí, pumba, adentro. A la ternera la doy vuelta. Corta, pumba. Pará, la ternera la doy vuelta. Chat, la ternera, mirá. Va ahí, va acá. No, es un desastre lo que hice. No puedo creer lo que acabas de hacer. Sos un asco. Sos un asco. Está bastante bueno. Fue lo mejor que pude hacer. ¿Querés probar? Vamos a probar estas. Esas son las del camarón. Sí. No, calamar. Calamar. Igual o no. Quiero leer. Bueno, a mí no me gustan los frutos del mar. Cada aclarar, pero voy a probar. No tiene nada raro, o sea, es como un color naranjita. Vamos, ¿estás ready? Sí. Agarren más. No, chupan. Bueno, voy. Está re rica. O sea, literalmente comimos cuatro papas y miren lo que queda. No queda nada, pero igual es chiquito el paquete. No se ve rica, pero son leyes. No, son papas, literal, nada más que papas. O sea, no está mal, tan buena. Le doy un cinco, me gustaron. Le doy un cinco. ¿Voy le da un cinco? Sí, cinco. Uh, vamos a probar este, vamos a probar este. No sé qué es esto, pero nos tentó porque era de banana. Uh, uh, uh. Parece pionado, claro. Uh, uh, te lo reventiste la nariz. ¿Cómo lo ven? O sea, es como un postrecito, ¿no? No veo nada, loco. Morde. Muerdo. Uy, sabe algo que comía cuando era chiquita. ¿Saben qué es una magdalena? Es el mismo sabor de una magdalena con algo de crema de banana adentro. No es la gran cosa, la verdad. Tengo olor a gelatina y a calamar en la mano. ¿Viste? Uy, en la boca también. Bésame, bésame. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo en la boca? Ah, lo estaba guardando para después. Quiero comerme una gelatina. Uh, ¿a ver los stickers? ¿En serio? Mi infancia me lo pide. Bueno. ¿Este es el de mango? No, esto me hace... Ay, hace mucho año no como esto. Uh, igual tiene pinta de que es re fuerte, ¿no? Esto me hace... Ah, mira, tiene como manzana adentro. Sí, tiene pedacitos de fruta. Ay, extraño a mi papi. No llores. No se murió ni nada. Está en Colombia. Pará, esto es un ritual. Lo tienes que espichar. ¿Cómo espichar? Así. Cuidado que un niño ya ahogó, huevón. Mmm. ¿Te puedo decir algo? Está muy rico. ¿Cuánta queda más o menos? ¿Te acuerdas? De los seis hasta los diez. No, es que es perfecto para un nene esto porque tiene un sabor re rico y encima tienes la fruta adentro, ¿entienden? O sea, miren, tiene unos pedacitos de fruta adentro y es riquísimo. Che, está rico, le doy un cinco. No puntual anterior, ¿no? Le doy un veintidós. Bueno, banco. Uy, fecha de elaboración, dos mil veinte. Bueno, vale, qué sé yo. Igual la gelatina no se vence, chaval. Probemos esto. Que no sabemos lo que es. Es una bebida loca que salió ahí y la vimos y nos gustó, pero no tenemos idea de lo que es. Yo calculo que sí o sí va a ser algo de uva. Eso está bueno. Ah, gas. Ok, es gas. ¿Olé? Pero bajo. Pero tú primero. Bueno. ¿Qué? Ay, es muy feo. Es horrible esa mierda. Siento que me comí una uva que estaba en el fondo de la heladera hace cuatro meses. Es re fachera la botella, tipo, quiero guardar la botella para algo. No, la botella es fantástica, la botella es muy facherita. Papas fritas con leche y miel. Esto va a ser re loco. Papas fritas de leche y miel. Esto es una locura. Ninguna fanta rara, no. What the fuck? ¿Eh? ¿Solo es eso? No, no, hay más, hay más. ¿Son dos? Sí. Si no serán galletitas. Porque encima había de... Las papas de miel son increíbles, literalmente las mejores papas que probé en mi vida. O me las subió. Toma, go. Pará, pará. Muy ricas. Muy ricas. Muy ricas. Son muy raras. A ver, voy a dar mi review. Tienen un salado al principio y después un neutro y un dulce. Una locura. Me gustó, hombre. Esto fue como muy gourmet. Siento que son... Es un sabor medio como muy... Papa sin sal, pero con un poquito de sal. Y tiene como un saborcito a mí. La leche no sé si siento sabor como a leche en parte. Rico. Tuvo bueno. Uh, esta le tengo una banda de fe, pero una banda. O sea, es como pollo a la parrilla. No, por... Eh, por... Cerdo a la parrilla. Papas de cerdo a la parrilla. Como un bifecito de cerdo. Estas pueden estar locas. Eso. Sí. Uy, huele a unas que hay en Colombia. A ver. Así que veo toda la mierda. Toma. Uh, y si tiene una pinta... A ver. Vamos. Go. Te amo, Germenorque 3. Mmm. Mmm. Top 1. Literal. Eh. No, es tan top 1 completamente. ¿Tú lo probaste las margaritas de costilla en Colombia? No, mano. No me hiciste probar nada. Imagínense las papas fritas sabor asado, pero literalmente de cerdo. O sea, es como que te hace saborcito asado, pero de cerdo. O sea, lo que son las papas. Pero muy rico. ¿Saben de qué va a ser esto? Esto va a ser de camarones. Miren la pinta de lo que tiene en la mano. Tiene dos langostinos agarrados del pecho. Ay, no. No, no, no. Huele a pescadería. No, es... Huele a entrar a una pescadería. No, sí, sí. Es muy heavy el olor. O sea, es olor a pescadería. Probala, está rico. No tiene nada de gusto raro. O sea, es como... ¿Es que son dulces? No, no son dulces. Mmm. No, está... Mmm. Igual como que son de harina. Eso sí. Son de harina. Son como tiritas locas. No, sí. Están buenas. Uy, 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 uy. Sentí el aftertaste a pez. No, es que son de camarón. De langostino. No sé de qué son. Este es el último que queda. Que esto es camarón también. No. Sí. No. Es todo camarón. Pero este es picante. Puede estar bueno. Camarón la otra vez. Se las hizo mierda. Mucho olor a pez. Es más, creo que más que el otro. Sí, mucho más que el otro. Pero zarpado. O sea... Mmm. Mucho olor a pescado. Demasiado. Son picantes. Vamos. Lo pruebo. O lo vale, eh. Toma. Uh, re fuerte el olor a pez. Vamos. No, esto realmente... Siento que es como... ¿Viste en las pescaderías que están los pescados acostados en hielo? Ajá. Siento que es como chupar un hielo de esos. No, no. No, no, feas, eh. Me cayeron feos. O sea... Mirá que Germán es una persona que se come todo. Ah. O sea, mi mamá lo quiere a Germán por eso. Porque mi mamá... Nada más. Por lo único es porque... Hace las recetas más locas y Germán se come todo. Pero es la primera vez que veo algo que realmente no le gusta. Las de miel estuvieron buenas y leche. Esas estuvieron las peoras. No, es que boludo, estoy muy lleno y comimos todas las cosas. Che, te revienta la panza comer toda esta mierda igual, ¿no? Sí, me siento todo espeso. La ruina. Es como que siento que comí una banda y en realidad no comimos tanto. Bueno, eso fue todo. Sí, no. No hay nada más, la verdad. Pintó, pintó probar algo loco un rato porque pintaba esa. Para hacer algo diferente, nada más. Calculo que te voy para YouTube, así que chau YouTube. Espero que vaya para YouTube y si no para YouTube, chau YouTube igual. Los quiero. Chau YouTube.